¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien. Yo soy Sandra Roma y vengo a invitaros a un eventazo sobre YouTube que se va a celebrar aquí en Málaga los días 7, 8 y 9 de marzo. Va a ser un evento chulísimo, muy interesante, donde se hablará de muchísimas cosas de la plataforma, como el posicionamiento, cómo crear tu propio canal de YouTube, la monetización y muchísimas cosas más. Van a haber invitados y YouTubers muy guay, así que de verdad no os lo podéis perder. Va a ser aquí en la Universidad de Málaga, en el edificio El Rayo Verde, los días 7, 8 y 9 de marzo a partir de las 4 de la tarde. Así que nada, espero veros por allí. ¡Chao!